Las azules, ahí está, toreando ya sin pensárselo, echándole el capote por ambos lados Con desperpajo, componiendo la figura, la grosa, esa media del remate Ahí está, vaya pique que tienen, estos empiezan desde jovencitos con los piques Y ahí sale a replicar, como no puede ser de otra manera Jesús García, porque la becerra es suya Gracias